El Pueblo de Aquicha La Parra es una de las manifestaciones folclóricas autóctonas del pueblo de Aquicha que es una reunión de jóvenes bajo los acordes de las guitarras que en las noches de luna cantan pues a las chicas aquichanas enamorados interpretando y componiendo los versos que llegan al corazoncito de las paredes en las calles del pueblo de Aquicha como Capilla, Sumidera, Ñaucruz, Esquina Plaza, entre otros hoy interpretadas por un grupo de jóvenes amantes del folclore aquichano los inolvidables parreros de Aquicha siguiendo las rutas a las orillas del río Cañete rumbo a la provincia de Iaubios pasamos por Lunahuaná distrito hermoso turístico por excelencia donde se practica el canotaje, la producción de vinos, nísteros y el sabroso camarón pasamos luego por el puente Pacarán donde se observa la majestuosidad del río Cañete y donde se cosechan las mejores uvas de la región Catahuasca, un lugar de descanso obligado de todos los viajeros para tomar los alimentos y continuar con el viaje donde ya se puede notar y sentir los aires del cielo y oír llegamos a Magdalena del Río donde podemos sentir el aroma de la manzana, limón y lima dulce subiendo las curvas peligrosas y quebradas profundas se aprecia el río Cañete para llegar luego a la capital de la provincia de Iaubios Querido Iaubios, ubicado al sureste de Lima entre los 3.400 a 3.500 metros sobre el nivel del mar a 5 horas de la provincia de Cañete apreciamos el monumento principal de la plaza de árboles la calabaza fruto emblemático que identifica a todos los que oír por su gran abundancia y su exquisitez que deja satisfecho a todo comensal de los gustos más exigentes rodeado de hermosos paisajes y el río Iaubios que pasa por el centro de la ciudad cuidados por el majestuoso guardián Leongote desde acá se aprecia el hermoso pueblo de Aqicha conocido como la ciudad plateada o Espejo, Espejo de Iaubios Aqicha se encuentra ubicado a los 3.258 metros sobre el nivel del mar en plena región quechua con un clima muy saludable a 225 kilómetros al sureste de la ciudad capital del Perú frente a la provincia de Iaubios con una vista panorámica de hermosos paisajes y con un sistema de andenería y acequias de Huatara calles empedradas paisajes como Pajonal Canicanca Huachicuccio Pampuco Orinchaco Los potreros de la parte baja y dos guardianes majestuosos como Cascay y Huaricaure permiten observar la belleza panorámica del pueblo de Aqicha Los restos arqueológicos encontrados da la hipótesis que las ruinas de pueblos antiguos como Cascaya y Parujo posiblemente en la época incaica se ubicaron en este lugar actual donde se encuentra el pueblo de Aqicha Aqicha con gente muy hospitalaria progresista y que gracias a su empeño han hecho posible las obras como Represar la Laguna de Cuía Construcción del Canal de Agua Cuía Toma Huaycapire Omaxo El Estadio El Colegio El Cabildo El Agua Potable La Luz Eléctrica La Iglesia La Carretera El Teléfono entre otros Aqicha comparte lazos de amistad con los pueblos hermanos como Yauyos El Distrito de Guantan El Pueblo de Quisle Achín Cusi entre otros La festividad religiosa principal es en el mes de Julio donde se rinde homenaje al patrón del pueblo como es El Apóstol Santiago Los días 24 25 26 y 27 de Julio donde todos los hijos familiares aquichanos fieles y devotos de todo el país llegan a rendir homenaje a su santo patrón que al compás de las orquestas típicas bandas musicales y estampas costumbristas como los chunchos las payas la danza guerrera los matachines se celebra todos los años también se ven otras estampas costumbristas como los negritos en la limpia sequia las azucenas en la navidad y los herranceros en los carnavales entre otras tradiciones y costumbres tenemos la famosa limpia sequia de Omaxo y Guatara como también los canales de regadío de las zonas bajas como Tomagrande Guaymaca Chiburo Nimucho etc. La siembra de los andeles en Guatara en el mes de agosto al compás del canto y la chakitakia la cosecha y el tradicional rastrojo de Guatara la fiesta de la herranza las actividades más cotidianas de los pobladores se centran en la agricultura y la ganadería así es mi linda tierra añorada mi Aqicha aunque seco de agua pero floreciente como la pitacaya los inolvidables parreros parreros de Aqicha desde el pueblo de Aqicha provincia de Yaudios el conjunto musical los inolvidables parreros de Aqicha dedicamos con cariño estas hermosas melodías para todos los amantes del folclor de Aoyido aquí tiene linda tierra que florece mis canciones por su juventud parreros de Aoyido por su juventud parreros de Aoyido corazones que cautiva corazones que cautiva corazones a Aqicha es mi linda tierra que florece de canciones por su juventud parreros de Aoyido que cautiva corazones a Aoyido Aqicha una de los inolvidables parreros Jershon Jiménez Winston Barrios Edward Santana José Luis Jiménez para el recuerdo de una farra aqichana Pueblo de Aquicha, pueblo de Aquicha Eres única y muy hermosa Con tu pampaña y guatana Y los cerros atentuosos Pueblo de Gran Cascaria Hay agua, hay agua Hay agüita de Huaycapi Eres, tú eres, tú eres Que la vida nos ha quitado Hay agua, hay agua Hay agüita de Huaycapi Eres, tú eres Que la vida nos ha quitado Así se baila el 25 de julio En la fiesta patronal El apóstol Santiago de Aquicha Saludamos al gran maestro de la chunchada Nazario Santana ¡Eres, tú eres! No lo veo No lo veo No lo veo No en la fiesta No lo veo 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 Con cariño saludamos a la señora Jessica Silva Y a sus dos tesoros Alonso y Sergio De parte de este corazón Farrero Y socorro Y ahora sin razón Corazoncito Que te sucedió Mis ojos Y ahora sin razón Corazoncito Que te sucedió Lo pasado, lo pasado Lo pasado ya no vuelve Si es que vuelve te traerá Solo decepciones Solo mala suerte Recordando los granos momentos Allá en Aycanche Y a un cruz Capilla y Subidera Sitio de estos cuatro muchachos humildes Donde han pasado sus penas y alegrías La chichanaya se fue Como el polvo del camino Sabe Dios si volverá A ver a su amante Y aquí ya nadie hace fuego En el polvo del camino Sabe Dios si volverá Si es que vuelve te traerá A ver a su amante De hecho una beca quisiera Aunque cueste caro Martita me regalando Eso yo no quiero Para que yo quede Así, así Con sentimiento Oye, Winston Barrios Pica, pica Como en esas noches barreras En la chicha En la chicha Dedicamos esta canción A la señora María Elena Oliveira Y a sus dos amores Gerson y Araceli De parte de los inolvidables Barrios y Aquicha Ya te voy mañana Por la carretera Ya te voy mañana Por la carretera Levantando por mi mala suerte Por mi mala suerte Levantando por madera Por mi mala suerte Gaviotiza blanca Gaviotiza negra Gaviotiza blanca Gaviotiza negra Este es lo que me gusta La vida Siempre se está Mía Este es lo que me gusta La vida Siempre se está Mía El destino Está unido para siempre Haz llorar esa mandolina Gerson Jiménez Siempre por la lucha Gaviotiza blanca 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 Para los parreros, Walter, Wilber, David, Nery Y los hermanos Wilber y Richard Si o no, Miguel, Roby, Fabiola, Irta y Milde Y los hermanos Wilber, Fabiola, Irta y Milde Saludamos cordialmente a la señora Leni López y su hermosa hija Johanna con mucho cariño Agüita blanca de Omar Sol Dice que vienes desde Cuyah Al pasar por Malpiche Poco a poquito se va secando Poco a poquito se va secando Chivillo negro de Guaymaza Dime si has visto, dame aquí ya Dice que se fue el día lunes Dime por favor, ¿dónde le encuentro? Dime por favor, ¿dónde le encuentro? Y en el bajo Y sé que tienes mucho cordero Entre las hojas de sus alfalfas Están mis verdes esperanzas Están mis verdes esperanzas Sal si sabes querer, sal si sabes amar Diciendo a tu mamita, un rato voy a olvidar Si tu mamita te dice, corina en el vacín Entonces tú le dirás, mamita va a apestar Baila, baila Ramón Castillo Y los hermanos Ciro y Efraín Javier Ciro y Efraín Javier Con esta canción saludamos a los esposos Iváncio Santana y Juan Arana Sin llorar, Pablo Arana y Olimpia Luis En el valle del Mantaro, Juan Cayo Comprenda que tu cariño, comprenda que tu cariño Es como la escalera Es como la escalera Comprenda que tu cariño, comprenda que tu cariño Es como la escalera Para subir a tus brazos, hasta llegar a tu pecho Es el daño pesando, de batalla muy triste Para subir a tus brazos, hasta llegar a tu pecho Es el daño pesando, de batalla muy triste Y con alegría Edward, Winston, Gerson y José Luis Y nos tomamos nuestro rico chamisbol Y el 25 de julio, en la fiesta patronal Del apóstol Santiago de Aquicha Siempre con este estilo único Los inolvidables barreros de Aquicha Si su piel en el cielo Si su piel en el cielo Se ven en amores Se ven en amores Yo me compraría una, una chiquita bonita Para no estar llorando, mentirando cariño Yo me compraría una, una chiquita bonita Para no estar llorando, mentirando cariño Las nubes en el cielo Quieren llover y no pueden Aquí están mis ojitos Quieren llorar y no pueden Las nubes en el cielo Quieren llover y no pueden Así están mis ojitos Quieren llorar y no pueden Aquí se toca la playa Y nos vamos bailando En los distritos de Caraña Laraos, Ali, Miraflores y Vicky Otra vueltecita al explore Ajá, jajajaja Compartible Un saludo muy especial a los esposos Juan Barrios y Natividad Jiménez E hijos en la ciudad incontrastable de Huancayo La piedra grande de capilla Solo tus artes de sufrimiento Rosita blanca de su vida Solo tus artes de sufrimiento Bota por bota y alto por llanto Mis ilusiones se van a acabar Bota por bota y alto por llanto Mis ilusiones se van a acabar Ay piedra grande de capilla Testigo fiel de mis noches barreras Si o no Marta Luis Luli Jiménez Quinto Mestrada Cuando me vaya yo de tu lado No quiero verte que ande llorando Cuando me vaya yo de tu lado No quiero verte que ande llorando Eso lo llevo como recuerdo De las traiciones que tu me has hecho Eso lo llevo como recuerdo De las traiciones que tu me has hecho Que bien me dijo mi mamita Dijita coja la leña Y yo muchacho obediente Me equivoqué Me la empuje a la cocinera Que bien me dijo mi mamita Dijito sopló la candela Y yo muchacho obediente Me equivoqué Pedra soplar la cocinera Así se patean los esposos Juan Santiago Y Marisela Cotera En Lima Para estos amores traicioneros Les cantan los Inolvidables Barreros de Aquila Y el sol Winson Y Eduard Con cariño para esa gente linda Derriba de Alcagua Y yo te vengo al canche Derriba de Alcagua Y yo te vengo al canche Todo lo que hacías Con ese culano Todo lo que hacías Con ese culano Pensarías en engañarme Linda paisanita Pensarías en engañarme Linda paisanita Algo a cada puño Fuiste de engañarla Fuiste de engañarla Para toda tu vida Un saludo cordial A las instituciones culturales y deportivas De nuestro pueblo De nuestro pueblo de Aquichia Cuenta que me vieron Ya en Chancurro Cuenta que me vieron Ay, como gozaba Con mi guagaina Ay, cómo gozaba con mi lindeguita No fue por despecho, no fue por venganza No fue por despecho, no fue por venganza Fue para enseñarte la casa que os anda La casa rosada de los aguichanos Así como los aguichanos Pijamos flores y las dejamos Así como los aguichanos Pijamos flores y las dejamos Estas flores y las dejamos Y para coronar el muerto padre Estas flores y las dejamos Y para coronar el muerto padre Sin llorar los hermanos José Luis y Edwin Arquibeles Con sus recuerdos por estos clares ¡Ay, ay, ay, paisanita! Para la familia Flore Manuel Y los hermanos Santiago Luis ¡Siempre por Guaymaca! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Para cada otro vendrán Te esperaré, te esperaré Tengo a muchacha ¡Ay, ay, 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 ay! Hasta los solitos ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos embarcaremos Nos iremos juntos En el San Juan de Yaoyos Hasta Fuente Adocón Hasta los solitos Si me quieres Si me quieres, en Juan Muchacha Te estaré esperando Paísanita Sanquichachita Con los, con piqui Y Rosita Grado Yo sé que tú vendrás Llorando tras de mí Y pichadita Tu te la esmanta De seguida Yo sé que tú vendrás Llorando tras de mí Y pichadita Tu te la esmanta De seguida Yo no te ofrecido Ni que sea mi grandeza Como pobre que soy yo Tan solo mi cariño Tan solo mi amorcito Linda quichadita Quiero que me concentras Un poco de cariño Hasta cuando me bañas Hasta cuando me bañas Que se acabe, que se acabe Que se acabe De una vez Si te sirvo de martirio Ahora mismo ya me voy Ahora mismo ya me voy Que se acabe, que se acabe Que se acabe De una vez Si te sirvo de martirio Ahora mismo ya me voy Ahora mismo ya me voy Y soy martirio Ahora mismo ya me voy Que irás ahora Poder Rosales Siempre por mi audio Si te sirvo de martirio Con mucho cariño y aprecio Al señor Leóncio Jiménez Y esposa Lidia Millán En el Valle del Cañete Guitarrita de ocho cuerdas Dame tona de mi amor Guitarrita de ocho cuerdas Dame tona de mi amor Cuando quieres canta y lloras Pareces mi corazón Cuando quieres canta y lloras Pareces mi corazón Tampagara de chaciche Patinela de mi amor Tampagara de chaciche Patinela de mi amor Dejo escrito a mi madre que me voy pa' no volver Dejo escrito a mi madre que me voy pa' no volver Ay, guitarrita de ocho cuerdas, sabedora de mis penas Cuando andaba de madrugada por papá y mi chiquite La naranja con dos ramas de sombra podría amar La naranja con dos ramas de sombra podría amar La chiquitana con dos hombres de cariño podría amar La chiquitana con dos hombres de cariño podría amar Saltarás, brincarás la naranja, saltarás al bebé Con otra, tu pelito jalará y volará su mara Saltarás, brincarás la naranja, saltarás al bebé Con otra, tu pelito jalará y volará su mara Para los guerreros de antaño, señores, Abel, Brasiliano, Guillermo Javier y Fidel Fernández Una vueltecita más Saludando a las familias mexicanas Fernández, Fernández, Javier, Ispe, Ocares, Manuel, Vivas Yo no soy la espuma de la cervecita 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 Chica, chicha, chica, ¿por qué me dejaste? Chica, chicha, chica, ¿por qué me dejaste? Cuanto más te amaba, tú me abandonaste Cuanto más te amaba, tú me abandonaste Seguimos bailando con la familia Serrano, Castillo, Roque, Romero, Zavala y Ría Comando siempre nuestro rico Chami ¡Ay, Cholita! Tú eres la rosa, bella y muy hermosa Tú eres la rosa, bella y muy hermosa Tú eres la esquina, clávate en tu pecho Tú eres la esquina, clávate en tu pecho Recordarás de la paisana Que río, besos que yo te di Por separar yo me abandonaste Desde el desprecio que recibí Ya no llores pues, Martín Ramírez El eterno Marrero de Antilla Muchachos, tres urras para el santo ¡Gijit! ¡Ram! ¡Gijit! ¡Ram! ¡Gijit! ¡Ram! ¡Bravo! ¡Gijit! ¡Ram! 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 ¡Git! ¡Ram! ¡Git! ¡R El día de tu santo Que las juntas muy felices Con ser día de tu santo Aquí vienen los barreros Y no olvides verte aquí ya Aquí vienen los barreros Y no olvides verte aquí ya Muy alegres cantaremos Esta hermosa serenata Muy alegres cantaremos Esta hermosa serenata Con esta serenata Los inolvidables barreros de Aquicha Les saludamos cordialmente En su día Música Disculpe amigo mío De este verso mal cantando Disculpe amigo mío De este verso mal cantando Es que vengo del trabajo Sin haberme preparado Es que vengo del trabajo Sin haberme preparado Cantaremos, bailaremos Muy contentos de esta noche Anda, saca el rico chapiz Para brindar en tu día Cantaremos, bailaremos Muy contentos de esta noche Anda, saca el rico chapiz Para brindar en tu día Música 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 Siempre, por ellos El conjunto musical Los inolvidables barreros de Aquicha Cierto que tuve un amor verdadero Música Al que yo le quise con todo el alma Música Por ser muy voluble Yo le he perdido Ahora que la busco Ya no le encuentro Ahora que la busco Ya no le encuentro Música Cierto que tuve un amor verdadero Música Al que yo le quise con todo el alma Música Por ser muy voluble Yo le he perdido Ahora que la busco Ya no le encuentro Ahora que la busco Ya no le encuentro Música 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 Palomita blanca De las cordilleras De las cordilleras Palomita blanca Música 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 Así se gozan Los verdaderos carnavales de Yaurios Al estilo de los inolvidables Música 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 Con cariño para los hermanos Caín, Edgar, Arely, María, Silvia Jiménez El conjunto musical Los inolvidables Farreros de Aquicha Presentan A los Negritos Costumbre ancestral De nuestro pueblo de Aquicha De un tronquito Nació la rama De la rama Nació la flor De un tronquito Nació la rama De la rama Nació la flor De la flor Nació María De María Nació Jesús De la flor Nació María De María Nació Jesús Don Negrito Vamos cantando Y cargando Llevo la cruz Don Negrito Vamos cantando Y cargando Llevo la cruz Vamos todos Rúa Huatarán Limpiace Ya vamos a hacer Vamos todos Rúa Huatarán La chapea La vamos jugar Llevo la cruz Llevo la cruz ¡Gracias! ¡Gracias! quien en vida fue José Romero Lázaro, hoy interpretado por sus nietos, los inolvidables Farreros, Pierso, Quinto, Edward y José Luis, para que perdure por siempre. ¡Dónde quedó esta casa, José Romero Lázaro, hoy interpretado por siempre! ¡Nuestra rica chata, en flor colorado, sí o no, Max Quiste, Dionilo López y Esteban Fernández, los negritos de siempre! ¡Nuestra rica chata, en flor colorado, sí o no, Max Quiste, Dionilo Lázaro, sí o no, Max Quiste, Dionilo Lázaro, sí o no, Max Quiste, Dionilo Lázaro, sí o no. ¡Nosotro! 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 ¡Oh,ahah! ¡ Seems pretty! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!